Ofer Núñez y Barbarroja. Préstame tu peine y peíname el alma, desenredame fuera de este mundo. Dime que no estoy soñándote, enséñame de qué estamos hechos. Que quiero brincar planetas hasta ver uno vacío. Que quiero irme a vivir, pero que sea con Kiko. Qué bonita vecindad, es la vecindad del chavo. No valdrá medio centavo, pero es linda de verdad. Qué bonita vecindad, es la vecindad del chavo. No valdrá medio centavo, pero es linda de verdad. Mi nombre es el chavo. Toda mi ropa es un remiendo. A veces no me lavo. Y hago maldades, pero sin querer queriendo. Oh, 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 oh. Se me chispoteó. Sí serás, sí serás. Bueno, pero no te enoje. Ya bien, moroco, ya. Bueno, ya bien. Desde arriba y quizás. Y que si le cantaba bien. Y que si me creía en Saúl. Bueno, ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Un, dos, tres, cuatro. Viento, amárranos. Tiempo, detente muchos años. Viento, amárranos. Tiempo. Ya me hace falta un baño. Gracias. Gracias. Gracias, muchachos. Vieron las ponchas. Increíble. Hoy no es Jane Simmons ni José Feliciano. Qué bonita beso. Qué bonita besa. Qué bonita besa. Qué bonita besa. Qué bonita besa. ¡Gracias!